Spiderman, Spiderman, hace lo que hace una araña y un hombre a la vez, Spiderman, Spiderman, cuando surga algún problema ya sabes qué hacer, así que el saludo y venga, llamas para Spiderman, si la noche vuelve a escapar, llama Spiderman, soy el maestro local, con Spiderman puedes montar, y con la clave si quieres hacer un selfie conmigo para jackear, en el último, ¡eh!, ha llegado tu amigo y vecino, perdona si antes no nos vimos, he estado ocupado, zurrándole el traje blindado, del vuelo de Rino, y ahora me vuelvo por donde he venido, que Martín Lide, nuevo enfurecido, siempre le digo lo mismo al casino, no debería ser tan negativo, llega Peter Parker, mejor que te abaste, es el fondo con los brazos de mi Iron Spider, puedes comprobar que no puede igualarme, nadie poniendo finales sin desmuevinarme, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?